hola gente de youtube que tal como están en este nuevo vídeo tutorial vamos a hablar acerca de el menú referencias que existe en word muy bien para qué sirve o qué es el menú referencias este menú de referencias sirve para administrar documentos relacionados a lo que es trabajo de investigaciones donde se necesite hacer índices insertar imágenes insertar link de información para sustentarnos incluso tiene también la opción que es el formato APA bueno tiene un montón de formatos pero lo que normalmente se trabaja es en el formato APA y el formato APA por decirlo así es un formato una regla donde se establece ya establecido donde tú de alguna forma no puedes hacerlo a tu modo lo tienes que hacer de acuerdo a ese formato y ese formato tienes que respetar todo para poder llegar bien la información bien puesta por el tema que está creando pero estas cosas de acá tú lo utilizas cuando tú estás en la universidad pero en este caso es muy tedioso enseñarte esto de aquí pero vamos a hacer algo básico o algo algo fácil ok te explico algo rápido sin más preámbulo te voy a explicar qué es esto de aquí te invito a que te quedes ahí en este vídeo tutorial y recuerda que después de la explicación te dejaré un ejercicio para que lo hagas tú bien muy bien empecemos lo que tenemos aquí está en este menú de referencia consta de uno dos tres cuatro cinco seis siete siete grupos no el cual cada grupo tiene sus autores y opciones para poder trabajar entonces aquí lo que vamos a hacer es primero es ver qué es tabla no recuerden que voy a hacer un concepto algo rápido aquí en esta parte de acá sirve para crear tablas de contenido dependiendo del estilo o con el estilo al texto acá esto aquí sirve para agregar texto esto también sirve para actualizar la tabla cuando usted hace un contenido no y aquí en la parte de abajo este es para colocar una nota o una descripción en el pie de la página no o por decirlo así en la que tenemos acá un bloque de notas lo podemos poner en la parte de abajo acá podemos poner de nota final una nota en el sentido de que es un par de líneas par de líneas y par de contenidos en la parte de abajo igual acá también por ejemplo tabla de contenido que tenemos acá la tabla de contenido podemos hacer esto lo más sencillo es lo que hemos visto siempre en los libros esto no es nada complicado y acá lo podemos enumerar dependiendo del trabajo que tenemos luego tenemos acá la búsqueda inteligente ¿no? luego tenemos ampliar fuentes acá podemos enlazar podemos amarrar acá podemos insertar citas también podemos copiar el link para que nos envíe y hacer el formato que les decía varios tipos de formato ¿no? y acá nosotros trabajamos con formato app muy bien tenemos todo esto de acá insertar títulos tablas referencias cruzadas marcar las entradas índices todas esas cosas de alguna forma se utiliza todo esto para hacer trabajos de investigación ¿no? como siempre hemos visto en los libros muy bien entonces para poder hacer un trabajo ¿no? para poder hacer un trabajo puedo hacerte ver esto de aquí mira aquí lo tenemos ya sabemos como podemos hacer esto de acá podemos insertar colocar forma la imagen girada los índices bien colocar las imágenes ahí están ok muy bien entonces yo solamente voy a empopiar esta parte para enseñar los enteros aquí estoy en referencia y solamente me voy aquí enter ok yo justifico voy acá entonces acá yo puedo dar una forma ok acá yo puedo aclarar presionamos oprimir y que borra ok ya ahora sí por ejemplo quiero tomar una foto voy a tomar una captura de pantalla y lo voy a pegar ahí está ahora lo quiero meter y esto lo quiero colocar aquí yo solamente voy acá formato y le doy aquí en aquí delante de nuestro acá lo voy a voy a dar entonces lo pongo ahí y ahí está ok y luego tenemos por ejemplo de repente está más olvidado tenemos acá forma tenemos aquí vamos a cambiar relleno hablando y aquí en aquí ah bueno acá le voy a un poquito contorno para notarte debe estar ahí acá hagamos el derecho y le vamos a agregar texto entonces ya he escrito acá ok no se ve pero se selecciona ahora ¿por qué? ¿qué pasó? aquí está escrito recuerden que la letra está blanca entonces acá lo vamos a cambiar ok acá veamos también ¿dónde está? aquí ahí está lo vamos a agrandar un poco podemos agrandar un poco aquí ok ahí muy bien sin más preámbulo te invito a que hagas este trabajo que tengo aquí que es fácil que se utiliza solamente con el formato en la parte de atrás formato ¿no? los marcos pero en este caso sería marco en el párrafo como tú ves aquí ya están los guías ¿no? ok las imágenes ahí está ¿no? y la imagen del fondo ¿no? por eso que te voy a dejar debajo del video te voy a dejar este link para que lo puedas descargar recuerden que la contraseña es en la parte de abajo también y no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video suerte cuídate nos vemos